El espíritu navideño llega al Teatro Ángela Peralta con el ballet El Cascanueces, presentado por la Escuela de Ballet Clásico del Instituto de Cultura con solistas invitados de Cuba. Jueves 12 y viernes 13 de diciembre, dos funciones, 6 y 8.30 de la noche. Boletos en taquilla, Pastelería Panamá y Cultura Invitan.